Hola compadre, mis amigos, ahí estamos vendiendo el rastrojo, sacate para el ganado, para todo tipo de ganado, para caballos, para borregos, para todo, ahí estamos en la iglesia de Guatelva, esta es de las que usan los hundros, mira, los tamales no podían faltar en esta bella plaza, los atoles, pues es típico, nuestra gastronomía, o sea, es como todo, varían, a veces tan altas, a veces tan bajas, realmente vaya, así es el comercio, ánimo, arre, para nosotros es toda la región, esta es la platita más grande, que chulo es el moralillo, que emocionado ando en esta bella área de chivos y borregos, de alfalfa, 70 varitos, todo es mediana, no, mediana, y churras y más chivos, pero miren, aquí estoy mostrándoles el área, son pacas grandes y están en la plaza del Moralillo, si, está bien, si les beneficia, si, es la, tercera plaza a nivel, de las más grandes, si, rancho amigos, desde mil varitos tenemos estos bellos chivos, estamos en el área de chivos, borregas, en este bello lugar, que es el Moralillo, pero vean, rancho precio en caliente, 5.700 por esta chiva, esta hermosa chiva, guatera, ahí está, este es un rancho remate, 5.700, es una buena leche, hasta se está ordeñando, no sé si se alcance a ver, pero aparte de que tiene sus crías, esta bella chiva, es lecherita, así que esta es la área de chivos, de borregos, y es la primera vez que estamos aquí en esta bella plaza, así que estoy más emocionado, neta que me emociono acá a la plaza que voy, más cuando son las primeras veces, yo creo que la primera vez es emoción, siempre son emociones, yo siempre soy optimista, y ando a las risas, y vamos a preguntar los precios, vamos a ver, en cuanto anda el kilo de chivos, en cuanto andan los chivos a bulto, no se te olvide ese rancho like, regálame un rancho like, y si es la primera vez que estás pasando por este bello, pues canal, te invito a que te suscribas y así, pues, seguir creciendo mi rancho amigo, en las redes sociales, bienvenido seas mi rancho amigo, hermoso chivo boer, bueno es la cruza boer, no es pues 100% original, pero si te estoy diciendo es cruza, porque si nada más digo es boer, luego me dicen rancho, ese no es boer, así es que ahí está, cruza de boer, ahí está, rancho precio en caliente, mi rancho amigos, rancho precio, rancho oferta, rancho remate, 6 mil varitos, es lo que están pidiendo, por este hermoso chivo, en esta bella plaza ganadera, vean como me quedo viendo, así como que diciendo, wey no me grabes, la neta hasta video le tuve, así es que ese es el rancho precio que te di, y esto es en la plaza ganadera, de El Moralillo, que se pone todos los martes, bienvenido seas al Moralillo, y continuamos con nuestro chingón video, en el área de Borregos, en el área de Chivos, de esta bella plaza, seguimos con las rancho ofertas, los rancho precios, y vean que belleza de Peliway, un hermoso Peliway negro, bonito color, el negro raza bache, continuamos con nuestro bello video, y la rancho oferta, del rancho precio, de este chingón Peliway, vean ahí se lo estoy mostrando, cuatro mil varitos, cuatro mil varitos, es el rancho precio, que están pidiendo, pero al lado está la hembra, en dos mil varitos, nuestros amigos dicen veinte, pero pues nuestros amigos, cuando dicen veinte, quiere decir dos mil pesitos mexicanos, y te dicen pues veintiséis, son dos mil seiscientos, y te dicen dieciséis, pues son mil seiscientos, así es que son como abreviaturas, que nuestros amigos ganaderos, las utilizan, ya te lancé los ranchos precios, así que es un rancho remate, rancho oferta, estamos en el área de chivos, chivas, ¿cuánto? tres mil varitos, ya no como antes, tres mil varitos, así es que te sigo mostrando, y dice nuestro amigo, que grabemos su chivita, tres mil varitos, es lo que están pidiendo, ahí está, te la sigo mostrando, vea, bella chiva, en tan solo, esta es de los que usan los hongaros, mira, que se acercan de poco bueno, esta es la maestrada con los hongaros, baila, el mismo de él, ¿qué opinión tiene de la plaza? ¿qué opina de esta plaza? más que nada, estas plazas, o sea, es como todo, varían, a veces tan altas, a veces tan bajas, pero realmente vaya, así es el comercio, el comercio, pero si invita más amigos y amigas, aquí se una, aquí viene gente de todas las poblaciones, por ejemplo, Saltisco, Matamoros, todos los poblados que están cercanos acá, así es el negocio del comercio, órale pues, pues ya le grabamos la chivita, y para que la vean, ojalá y se venda, ande, así es que, continuamos con nuestro, no quiere que me acerque, empiezan a rascar, vean amigos, le gusta que le saque las fotos, mira, ¿le gusta va? es fotogénica, vean amigos, al lado, es como marimar, más cariño, más la quieren, y ahí vemos que nuestros amigos, ya están comprando y vendiendo, vean, ahí está la marimar, se llama marimar, dice, este es el área de chivos, y de chivas, de borregos, y andamos preguntando, los ranchos precios, nuevamente, bienvenido seas, a este video, en el área de chivos, y borregos, de el rancho, y yo, ya que me salió un gallo, el rancho, y yo, y los tamales, no podían faltar, en esta bella plaza, los atoles, pues es, típico nuestro, nuestra gastronomía, de las gastronomías, muy ricas, y continuamos, con nuestro bello video, 28, 28, 28, ya está, 6, ajá, ya no sabrán, allá, ya está el dueño, allá, rancho, pues ya escuchaste, el rancho precio, desde 28, es decir, 2,800, hasta 6,000 baritos, son los rancho precios, que están pidiendo, nuestros, amiguitos, pues, que chulo es, el moralillo, y que emocionado, ando, en esta bella área, de chivos, y borregos, bienvenido seas, a la rancho plaza, de el moralillo, rancho, pero que día, se pone esta hermosa plaza, pues todos los martes, desde 7 de la mañana, empiezan las ventas, hasta el mediodía, el moralillo, que pertenece, a nuestro bello, Tepeji de Rodríguez, y pues encontramos, este bonito, chivo, a la venta, pues lo puedes agarrar, para semental, lo puedes agarrar, para, pues llevarlo, cortarlo, para la birria, chiste es que aquí, lo puedes agarrar, para el propósito, que tú quieras, 5 mil baritos, es el rancho precio, que están pidiendo, yo lo sigo mostrando, buen tamaño que tiene, si que estamos, en el área de chivos, y borregos, y aquí la verdad, que si entra, pues de todo, un poco, y entra, puro bueno aquí, bienvenido, nuevamente seas, a la plaza, de el moralillo, y nuevamente, te hago, esa invitación, de que si ves el video, y te gustaría, adquirir algunos animalitos, y te quedas cerca, de esta plaza ganadera, pues ánimo, arre, arre con la que barre, y lánzate, a comprar, o a vender, estos bellos animales, en esta bella plaza, ya que la plaza, se pone todos los, martes, y así podemos, apoyar, a nuestros amigos, ganaderos, muchos amigos, aquí encontramos, pues estas, bellas chivas, se están criando, allá están sus crías, vean al fondo, las están rematando, en tres mil varitos, por la chiva, tres mil varitos, por la chiva, barato, barato, y las crías, ya con la chiva, con todo y cría, en cuanto, cuatro y medio, cuatro y medio, mil quinientos, el chivito, entonces no venden aquí, por abulto, es, perdón, abulto, no venden a peso, no, por kilo no, todo abulto, todo abulto, entonces si recomienda, esta plaza ganadera, pues ha sido la mejor, nada más que últimamente, ya bajó mucho, ya bajó muchísimo, pero si ha sido una de las mejores, placitas ganaderas, para la región, esta es la placita más grande, todos los martes, todos los martes, invitaríamos personas, que se unan acá a la plaza, para que siga creciendo, ah pues claro que sí, sí porque, nos conviene, pero nada más que ya, este también, mucha gente ya va a domicilio, ya buscan a domicilio, ya por eso, para vender más rápido, baja el negocio, ya no vienen hasta la plaza, ya no, mucha gente ya no viene, digamos ya tienen clientes, no, sí ya, ya por ejemplo, vienen unos de Suzukla, a través de 30, 40, ya no más vienen a cargar, ya no vienen hasta aquí, pues ya te lancé, es Rancho Información, ya escuchaste la Rancho Opinión, de nuestro amigo, así es que, yo sí te invito, a que visites esta bella plaza, y apoyemos, nuestros amigos ganaderos, esta vez, el Moralillo, especial en Chivos, Borregas, y Chivas, mi Rancho Amigos, es un revista, es cada uno, cada uno, es, cruza de Boer, verdad, ajá, es Boer, cruza, y este de aquí, el negro, no sé qué, qué cruza sea, qué raza, Rancho Amigos, seguimos con este bello video, así que la neta, es una locura, en venta de Chivos, y Chivas, 7 mil varitos, están pidiendo, pues por estos, tienen buen tamaño, tienen buen tamaño, a lo mejor les hace falta, un poquito más de comida, pero sí, van a crecer mucho más, dicen nuestros amigos, que están tiernitos, 7 mil varitos, están pidiendo, mi Rancho Amigos, te lo sigo mostrando, mi Rancho Amigos, y no se te olvide, regalarme ese Rancho Like, Rancho Amigos, este es el área, de Chivos Borregos, y Chivas, y más Chivos, pero ven, aquí estoy mostrándoles, el área, aquí estoy hasta la orilla, sí se ve, un poco retirada, pero la neta, que ya vieron, y están viendo el video, así que es una locura, en venta de Chivos, en la bella plaza, de El Moralillo, pues Rancho, que día se pone, esta hermosa plaza, nuevamente te digo, y te repito, todos los martes, 20 desde 8 de la mañana, hasta el mediodía, están las meras ventas, se dice que quedan, hasta las 3 de la tarde, pero las meras ventas, son antes del mediodía, mi Rancho Amigos, y continuamos, con nuestro chingón video, amigos, Rancho Amigos, desde, 3 mil varitos, 4 mil varitos, 2 mil varitos, están pidiendo, estos bellos, Chivos, Sí que son buenas Rancho, ofertas, Moralillo, el área de, venta de Chivos, Moralillo, Moralillo, la plaza, esto es Moralillo, mi Rancho Amigos, compraron esas bellas Chivas, la pura banda, está saludando, se van felices, y contentos, ya que ya, compraron, esa, esos bellos Chivos, ¿Qué anda? ¿Ya se aguitó? Rancho Amigos, desde mil varitos, tenemos, estos bellos Chivos, ese es el Rancho Relajo, desde mil varitos, como dicen nuestros amigos, es depende, si los quieres para carne, ya son más baratos, si los quieres para pie de cría, pues sí, ya son un poquito más caros, pero aquí tenemos, en este lote de Chivitos, de mil pesitos, tenemos desde, ocho, quinientos, dijo, ¿Ah? quinientos pesitos mexicanos, vean, qué hermoso, hasta seis mil pesitos, o diez mil pesitos, los de registro, claro que no traen el registro, en este momento, pero sí los tienen, y esto es la bella plaza, de El Moralillo, que se pone todos los, martes, martes, de plazas ganaderas, en el área de forrajes, pacas de alfalfa, de avena, de rastrojo, de todo, un poco, entra en esta bella plaza, la verdad, no sé si nos den algunos precios, vamos a tratar de preguntar, a ver si nos dan, algunos precios, a ver si nos dan la, la bienvenida, jajajaja, setenta pesitos la paca, es de, paca de, de alfalfa, setenta varitos, pero es mediana, no, mediana, por mayoreo, la dejan menos, setenta varitos, pues amigos, ya escuchaste, setenta varitos, la paca de alfalfa, si es una paca, pues mediana, pero nuestros amigos, la están vendiendo, esta mañanita, pacas de alfalfa, estamos en la zona de, forrajes, en el área de forrajes, nos dicen nuestros amigos, que las pacas son, de rastrojo, criollito, vean amigos, como te repito, estamos en el área de forrajes, y el rancho precio, es de setenta varitos, setenta pesitos mexicanos, nuestros amigos, la están rematando, son pacas grandes, y están en la plaza del moralillo, a otras plazas que vaya don, te piaca, si tú necesitas algunas pacas, pues la verdad, los puedes encontrar, en esta bella plaza, de el moralillo, y en tepiaca, continuamos, con nuestro chingón video, trae su camioneta, bien llena, bien saturada, de rastrojo, vean, el rastrojo de maíz, de punta de maíz, treinta varitos, lo está rematando, a nuestro amigo, como te digo, ando en las áreas, de forrajes, del moralillo, treinta varitos, están rematando, el manojo, o el rollo, de rastrojo, vale compadre, mis amigos, ahí estamos vendiendo, el rastrojo, zacate, para el ganado, para el, todo tipo de ganado, para caballos, para borregos, para chivos, ahí estamos, en Santa Inés, Aguatepa, ahí estamos, le llevamos, el ciento de zacate, lo que usted necesite, la cantidad que usted necesite, de pastura, ahí estamos, solamente tiene que llamarnos, al número, 224-100-8909, con un servidor, Tomás Chametno, sale viejo, chido cartelita, así es que ya escuchaste, ese rancho, número telefónico, y tú eres el que tiene, la última palabra, tú eres el que, decide, 150, y 150, son de alfalfa, no he hecho amigos, 150, estas poquitas, son más chicas, son de alfalfa, 200 baritos, 250, algún número telefónico, para contactarlo, no, así es que rancho amigos, si tú quieres, forraje, si tú quieres, pacas de avena, de alfalfa, o de rastrojo, pues si te invito, a que, vengas a esta bella, plaza ganadera, y la puedas comprar, directamente, rancho amigos, si en este video, escuchaste, las cápsulas, del pájaro azul, jajajaja, ahí ponle un rancho, te estoy mostrando, las bellas, zonas de forraje, es el área de forraje, en esta bella, plaza ganadera, ahí está, hermosa plaza ganadera, en el moralillo, y también, buen rastrojo, buen área de forraje, que tienen nuestros amigos, nuevamente, tengo esa invitación, a que visites, esta plaza ganadera, y apoyemos, a nuestros amigos, ganaderos, amigos, 70 varitos, vale cada paca, son de rastrojo, rastrojo, pues creo yo, así es que ya lo sabes, ven, y visita esta plaza, y, tráete, las pacas, de rastrojo, para, tus animalitos, 30 varitos, el manojo de rastrojo, ahí está amigos, les estoy mostrando, otra vez, los manojos, los rollos, tú quieras llamarle, 30 varitos, del rastrojo, nuestro, amiguito, lo, está rematando, en esta mañana, en esta mañana, de martes, así es, nuestra bella plaza, el dolor, Don, y que opinión tiene, de esta placita, que opina, de esta placita ganadera, si está bien, si les beneficia, si, es la, tercera plaza, a nivel, de las más grandes, si, una de las más grandes, las ventas, que tal estando, también, gracias a Dios, que todo vaya bien, todo va bien, algún número telefónico, que tenga para su, su rollo, no, no tiene usted número, ok rancho amigos, ya escuchaste, a nuestro amigo, siempre optimista, y recomendando, esta plaza, rancho amigos, es así, a como llegamos, al final, de este bonito, video, gracias, por suscribirte, gracias, por ese rancho like, y si escuchaste, a la persona, que está vendiendo, las cápsulas, del pajado azul, me debes, un rancho like, no se te olvide, nos vemos, en el siguiente video, rancho amigos, el poste, los, 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 Gracias.